Cuando llegué aquí, entré al edificio, entras por el edificio y ves este como túnel largo, y la primera impresión pues sí es como, ¿qué onda con este lugar? Te pesa un poco porque el túnel para entrar, pues nadie lo cuida, porque en realidad nadie vive, o sea, no hay ningún departamento cerca, entonces está sucio y todo. Y ya cuando doblas al patio, ves la entrada de luz, está pintado, y entras al departamento, pues es un departamento que está muy bien cuidado, y fue una impresión, o sea, luego entré y dije, no sé si yo vivo aquí, o sea, sí me gustó. Por medio de mi prima, ella primero me presentó a tres vecinos, ¿no?, que eran los que más se llevaban con ella, y me dijo, a ellos pidenles apoyo y todo, y que son José Luis, que vive justo abajo de este departamento, Margarita y Santos, que vivían hasta abajo, y María. Entonces me dijo, a ellos pidenles todo y te cuentan contigo para todo, son muy buena onda, y de hecho cuando vine antes a verlo, el departamento, ahí los conocía, en esas ocasiones los conocía a los cuatro. Llegué a vivir con Valente porque ya pasaba como mucho tiempo aquí, entonces pues, o sea, decidimos juntos, o sea, ya conocía la casa y todo, y me gusta mucho la casa, y me gusta mucho como el lugar y todo, o sea, es como, porque me gusta porque da sobre ella Regina, que es como una calle muy movida y todo, pero pues aquí es muy tranquilo, o sea, como que estamos un poquito más atrás, entonces no nos toca todo el ruido y todo, entonces está padre. Más como un lugar un poco parado en el tiempo, o sea, aquí, pues porque hay mucha gente grande ya, entonces siempre nos cuentan como de sus historias, de cuándo eran jóvenes. Vivo aquí hace 72 años, nací aquí, en este edificio, esta es mi segunda casa, la primera fue el 6, y desde hace cuarenta y tantos años ya vivo en el 7. Yo soy Santos Quintero Ordaz, nací en la Colonia Guerrero, a los 16 años vine a trabajar a Bancomer, que fue cuando conocí la calle de Regina, conocí a los 19 años, conocí a Margarita, empezamos a hacer amigos, después novios, después nos casamos, y a partir de que nos casamos, tenemos, vamos a, bueno, cumplimos 49 años de casados, entonces desde entonces vivimos aquí en Regina. Me dice Claudia, viene, este, es que sí, viene Valente a vivir. Para mí Valente, y para mí con lo que ha hecho Valente aquí en el edificio de ayuda, de apoyo, me impactó así. Lo que no hicimos ni siquiera los que teníamos tantos años viviendo aquí, lo hizo Valente con Selmy. Venía con Claudia, mi prima, a ver el departamento y pues me acuerdo que estábamos aquí en la sala y en eso entró, ¿no? Y entra una señora, pues una anciana, y yo dije, ¿quién es esta, no? Y mi prima me dijo, no, pues es que es la vecina, está mal de su cabeza, pero pues déjala, ¿no? O sea, y entraba aquí, y mi prima la dejaba entrar, ¿no? Y venía y se sentaba y te ponía a platicar, y yo, ¿qué onda con esta? Y ya cuando me cambié, pues fue lo mismo, ¿no? Y también luego entraba y a veces hasta me tocaba la puerta y no me conocía ni nada, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo así como, ¿qué onda con esta, no? Y yo, sí, está bien. Y ya se ponía a platicar. Y en realidad al principio tenía problemas de demencia y de memoria, pero no era tan, no era tan, no te afectaba tanto. Y con el tiempo, pues es progresivo y fue peor, y ya no tenía tanta memoria y se enojaba más. Ya no decía como cosas con mucho sentido. O sea, te contaba como historias de cuando era joven o que estaba muy enojada, o te preguntaba dónde eran sus hermanos y así, y dices, pues un poco triste porque, pues están muertos. O sea, a mí algo que sí me marcó es que en su casa había así en la pared, en súper grande, había una hoja que decía, ya no hablas de tal, tal, tal y tal, porque están muertos hacia el mayo oscuro. Y yo, pues sí, porque no se acordaba. Y ya después cuando se acordaban las cosas, pues le daba como tristeza. Porque te hace pensar y reflexionar sobre cómo puedes acabar, ¿no? O sea, ella acabó siendo sola, estando sola, y te comentaba de sus letreros que veías. Y no hables de fulanito porque está muerto, ¿no? Entonces, pues imagínate que te ponías en su lugar y era una persona que igual se levantaba y de hecho te hablaba y te decía que estaba jugando, no sé, con sus hermanos, ¿no? Como si tuviera 10 años. Y era una persona que igual, y no sé, a mí no se me han muerto mis papás o un hermano, pero se dio que hacer durísimo y ella seguramente tuvo que afrontar eso igual y lo afrontaba a diario, ¿no? Tener que afrontar diario, o sea, porque se le olvidaba que ya no tenía papás. Pues para mí fue una cuestión de empatía, ¿no? Ella no podía estar sola, no podía... O sea, me necesitaba, o necesitaba la gente para vivir. Y eso lo entendí. Sí, fue muy desgastante, pero también siento que, por ejemplo, muchos, algunos vecinos de aquí luego se quejaban mucho de ella. Y yo así como que, pues sí, la verdad sí es difícil y te causa muchos problemas y va y cierra las llaves del agua e cierra los tanques de gas de los demás, ¿no? Porque están ya en otro rollo. Pero pues no sé, o sea, ¿qué tienes que hacer con alguien así? O sea, es como... Ni es como un niño, o sea, no es culpa de ella. Entonces, pues en ese sentido y también con vecinos que también ya son adultos mayores, pues también es diferente. O sea, no puedes decirle a un adulto mayor que cuida a otro adulto mayor, ¿no? Es más difícil. Entonces, pues para mí fue como... Siento que también el karma, ¿no? Fue ahí de... Me contaban que ella era muy difícil cuando estaba sana y la verdad de eso yo dije, no, pues es como que la vida te regresa a lo que eres, ¿no? Lo que cosechas, lo que siembras. Y dicen que era muy difícil y era... Inclusive hay referencias de que era una persona mala, ¿no? Y nunca... Nadie... O sea, igual sí te cae mal alguien, pero hacer una referencia o conocer a alguien y decir, es que es una persona mala, sí era duro y... Y no lo dudo, porque sí era muy difícil. Pero yo dije, no, o sea, eso... Pues a mí, ¿qué, no? No me ha tratado mal, no me tocó y necesita ayuda y... Pues cuando podíamos, la ayudábamos. A mí me gusta mucho porque Valente siempre estuvo para ella y trató de ayudarla y se me hace muy bonito. Porque al final, pues es solo una vecina, ¿no? De cierta forma. Y tampoco llevaba así muchos años aquí. Pero pues siempre sí trato de ayudarla y todo. Yo siempre tuve gatos. Hay un edificio aquí enfrente del 35 que era una papelería, pero estaba abandonada. Y ahí fue como refugio de gatos. Y cuando retomaron ese edificio para hacer la guardería, empezaron a emigrar acá arriba a los techos, los gatos. Y me acuerdo que tú, mami, Mari y yo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y Mari y yo nos pusimos de acuerdo. Una en la mañana y otra en la tarde. A manera de que los animalitos comieran. Y ahí Mari y yo empezamos con una complicidad maravillosa. Maravilloso. Perdón, perdón, de ayuda, de amistad, de protección hacia esos seres que en ese momento sí nos necesitaban. Y fue padre. Fue padre porque nos conocimos rico. Fue lindo, 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 lindo. Pero muchas otras cosas que yo aprendí de ella, ¿sí? Este, me ayudó mucho. Pasábamos por momentos difíciles también en aquellos entonces. Yo platicaba con ella y, y la verdad, me impresionaba su paz, su tranquilidad, con qué manera, como que le daba pases a la vida. Como que ella de verdad me estancaba. Porque yo sí creo que estanco, creo que me atoro en las cosas. Y ella como que, como que decía, no, es que esto pasa, ¿no? Esto sigue. Y de una manera, este, aprendí mucho con ella, la verdad. Hicimos puentes. Puentes, puentes literales, para que los gatos pasaran de una azotea a otra. Y yo creo que también nosotros construimos puentes entre ella y yo, de amistad, de amor, de complicidad. Me dejó mucha enseñanza, te digo, sí. Yo me acuerdo que amaba profundamente sus plantas. De hecho, mis hijas se sorprenden que Mari me dio una macetita de este tamaño. Y te puedo enseñar lo que ha nacido, y nacido, y nacido, y nacido de esa planta. Se desbordan mis plantas de lo que Mari me dejó. Entonces, no solo te lo estoy diciendo literalmente como planta, sino sí me dejó mucha enseñanza. Mucha, mucha. Casi nunca la vi enojada. Todavía no puedo, no puedo subir. ¿No? Todavía me duele la ausencia de Mari verla con su sombrerito, arreglando sus plantas, leyendo ahí, en esas higas todas derruidas. Ver el guacal de la señorita Boudier ahí. Este, no soy tan fuerte como ella. El vínculo también con Selmy fue, ya al final, cuando estaba muy mal, que la encontraba tirada y la tenía que cargar y todo. Este, ya no, ni siquiera me ubicaba bien, ya estaba en otro rollo. Pero hubo un momento en el que se acercó a mí y me dijo, pues hasta le cambió el tono de voz y la manera en que me miraba. Y me dijo, oye, te agradezco mucho todo lo que haces por mí. Y yo fue así como que, ¿qué onda, no? O sea, sí estaba, como que me tenía presente y eso me movió mucho. Que tuvo así en su última etapa de vida un momento de lucidez que sí, como que supo agradecer que ahí estaba, ¿no? Creo que, digo, se fue muy mal. Yo vi los últimos días cómo se fue y se fue horrible. Pero que haya podido ella darse cuenta de ese tipo de cosas, creo que que se haya ido con un sentimiento de agradecimiento al final es bueno, ¿no? Regina 35 tiene memoria de la señora Nide, de tu mamá, de Selmi, de Jaime, todas esas personas tienen que haber dejado aquí algo. de sus hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!